Wanderers es el rival. Me preguntaron, mira que puede cuidar a Barbel Huerta pensando en el partido con Colo-Colo y dije ¿por qué? Porque está al borde de la suspensión por tarjeta amarilla, ¿está a una a quedar suspendido? Sí, pero lo tendría que haber guardado en el partido con Cobresalpo. Entonces, no aplica acá porque recordemos que la norma dice, que ya no es norma COVID, quedó definitivamente así. Jugador que es suspendido por tarjetas amarillas no cumple en el siguiente partido, es decir, cumple en el subsiguiente. Por lo tanto, no a lugar como dicen los abogados. Esto es pensando que tiene dos jugadores al borde el equipo de Paulucci. Que uno es Barbel Huerta, por eso lo estoy contando, y el otro es Raimundo Rebollo, pero Raimundo Rebollo está fuera por lesión, está desgarrado. Entonces, tampoco es un factor a considerar. Por ende, si me preguntas, el equipo hoy, hoy, lunes, restando un entrenamiento, van a enfrentar a los caturros aquí en San Carlos desde el día miércoles 18 y 30. Es con Pérez en el arco, juega, fue en salida por la banda derecha. Lanaro y Huerta son los centrales, por la izquierda va a paro. Luego en el mediocampo, Marcelino, Zadera y Gutiérrez. Y arriba, en ofensiva, pensando con la vuelta de San Pedro, y juega Valencia, el propio Fernando San Pedro y Edson Puig. No debería cambiar ese equipo para el compromiso, pero guardemos una carta para mañana pensando que hay un entrenamiento que resta y se enfocan ya en Wanderers. Y después piensan en Colo-Colo, que lo miran de revojo indudablemente en lo que va a suceder el día domingo en el Estadio Monumental. Dos puntos de diferencia, lo marcaba Matías recién, sí, pueden llegar con uno, lo decías tú también, Ignacio, tomando en cuenta lo que sucede con Colo-Colo en el norte, y lo que pase con la propia suerte de la UC ante los caturros de Valparaíso. Vamos a ir con Marcelino Núñez, que es la figura consular hoy día en la proyección del fútbol chileno en la selección. Llegó con otro aire, fue gravitante en lo que sucedió en El Salvador. Terminó su concentración con La Roja, fue citado y jugó de inmediato. No hubo lugar a descanso, no había actuado ante Venezuela, por lo tanto lo decidió colocar desde el arranque. Y esto dijo Marcelino pensando en el rival que viene, que es Wander de Valparaíso. Wander es un rival muy difícil. Cuando nos tocó de visita, fue un partido muy trabado, muy complicado, y por un gol pudimos llegarnos a los tres puntos, pero siempre Wander lo hace en partidos difíciles. Y lo más importante es que tenemos que confiar en nosotros, tratar de mañana, tratar de entrenarnos bien, estudiar bien al rival, así que va a ser un lindo desafío. Jorge, haciendo el análisis, obviamente en esta previa de un partido que todos quieren ver, pero antes tienen que jugar con rivales como Wanderers y La Serena, somos majaderos al respecto, igual hacemos el hincapié en que vuelve San Pedri. Y Católica con San Pedri, ahí en la delantera, ha demostrado que es un sostenedor absoluto de la ilusión del tetracampeonato. Pero claramente el regreso de San Pedri, más descansado, pensando precisamente en esta recta final, es fundamental y una muy buena noticia para el equipo de Paulucci. Lo es, porque el desgaste que se produce cuando vas a jugar a El Salvador, pese a que ya se dice que es algo que está dentro del libreto, que los jugadores chilenos en general saben, sí, pero a algunos les afecta más. Entonces, en ese sentido, no jugó en el Estadio El Cobre, no jugó en 2.400 metros de altitud, por lo tanto, se infiere que va a llegar con las pilas cargadas. Ahora, antes de este partido con Wanderers, gravita, es importante San Pedri, pero ojo que cuando no está, Valencia se las arregló y el otro día también fue importante, convirtió. Tal vez desaparece en un rato, a San Pedri también le pasa, pero ahí está, marcando pauta, llegando a una buena cuota de goles detrás de Fernando San Pedri, precisamente que es el goleador. ¿Tiene alternativas? Sí. Mira que el otro día, y hago el paréntesis, y lo conversamos en algún instante, Nacho, está probando y está dándole mayores armas a Clemente Montes para probarlo como 9 eventual. Él es extremo, ¿cierto? Lo conocimos ahí. Puede utilizar los dos perfiles, pero hoy día lo están trabajando para hacer una alternativa como 9. La expulsión con palestinos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Es que es bueno que lo aclares porque alguien también ahí en el círculo de amigos del deporte decía, bueno, ayer dijeron con Clemente Montes lo que dices tú, pero esto no ha jugado en esa posición, o sea, ha estado... No, no ha jugado en esa posición. Ha estado entrenándose, y hay otro tema que además cuando llega Orellana, está Lescano, está Buenanote, está, bueno, hay hartos por fuera, ¿ah? Hay hartos por fuera, hay que se suma también Valencia, acostar más a Clemente Montes, que es bueno el punto. Pero había otra cosa... Perdón. Perdona, y hay otro detalle importante. Dicen, oye, es que Clemente Montes no ha sido ni citado. No, pues no es tan así. En El Salvador estaba, solamente que no entró a la banca. En el partido anterior también estaba, y así vas para atrás, está en la lista de citados, pero no ha entrado en el banco porque tienes que conformar el banco en función de lo que tienes disponibles, jugadores que obviamente el técnico requiere para las líneas. Así va formando el banco de suplentes Paulucci. Bueno, en general todos los técnicos lo hacen. Ahora, yo le pregunté a Clemente, ¿cómo te sientes en este rol que están dando? Me dijo, me siento bastante cómodo, es algo que estamos trabajando, y va bien, dice. Esa fue la respuesta que me dio el otro día pospartido en el Estadio El Cobre de El Salvador. Me ibas a decir, Nacho, perdona que te interrumpí. Es que iba a plantearlo además acá en el estudio con Marcelo o con Claudio porque fue titular Boranote, no lo ha sido regularmente en el campeonato. Entonces, hay partidos donde, yo no sé, coincide con el resultado que se ha notado más el aporte. Yo creo que a ningún jugador le gusta, a todos le gusta entrar desde el principio. Pero digo, el aporte, así que uno tangible, que lo ve de Boranote entrando en los segundos tiempos. No sé si me explico, le ha dado más solución a Católica en un momento de problema. Nos acostumbramos a verlo. Es como el revulsivo, como el que entra a cambio del partido. Ese cambio de marcha. Claro, el cambio de marcha. Y que, obviamente, con Poyet no funciona nada, pero con Paolucci sí. Incluso está anotando un gol a Melipilla, dando asistencias, como en Curicó, o como en el mismo partido con Melipilla. Entonces, se nota cuando entra Boranote. A pesar de que el otro día, claro, uno lo ve mejor en los ingresos en el segundo tiempo, no hizo mal partido. Se conectó hoy con los compañeros, pero, claro, en la función de extremo. Para uno que Boranote lo vio mejor. Porque Boranote para nosotros ya no es un enganche, un 10, un... 2018, 2017, 2016, era el enganche, era el tipo que se movía toda la mitad de la cancha. Pero ese jugador ya no está. Ya fue. Ya fue. No sé, Claudio, si te... Coincido, ¿no? Porque cuando Boranote entra, como que uno tiene más memoria de ese ingreso de Boranote. Sí, yo, de hecho, a mí me tocó hacer algunos partidos de Católica, los pocos que me ha tocado con Católica, también con Boranote de titular. Y siento que entrando de titular no es tan gravitante a largo plazo en el partido como cuando entra en el último tercio o la mitad del segundo tiempo. Creo que ahí hay un tema, no sé si de intensidad, no sé si es un tema de claridad del propio jugador, de interpretar no solamente lo que le pide el técnico, sino también por instinto propio de Boranote de encontrar específicamente los caminos para el triunfo. Pero creo que en esta segunda versión es mejor entrando en los segundos tiempos y como alternativo. Jorge. Pero hay un detalle importante. Fíjate que en la previa del partido ante Cobresal, en el equipo de Gustavo Huerta diciendo, juega Boranote de titular, siempre nos complica acá. Bueno, en esta ingresa de titular, ahora mérito de Cobresal, que logró anular ciertos puntos claves. Uno fue Boranote, el otro Felipe Gutiérrez también. Y a eso hay que agregarle que, mira, el equipo, hay algunos jugadores que sintieron los 2.400 metros y fracción, el horario, el viaje, todo lo que quiera. No es excusa, ¿cierto? Ya. Pero es cierto, cuando ha ingresado desde el segundo lapso lo ha hecho muy bien de Boranote. Y Paulucci sabe y analiza en función de lo que tiene y lo que dispone. Bueno, por eso eligió precisamente a Boranote en desmedro de Abrellana, por ejemplo, para ir como titular ante el equipo de Gustavo Huerta. Y en esa condición, el futuro inmediato amerita el siguiente razonamiento por parte del DT, la UCI que tiene campaña perfecta. Contentos por lo que viene pasando, pero enfocados en el miércoles que tenemos otra final, como todas las que venimos jugando. Así que feliz, pero tranquilos y muy enfocados en lo que viene, como bien dijiste vos, que es la parte final. Pero nosotros tratamos de ir partido a partido porque es la forma de enfocarse y no pensar en futurología ni jugar a la adivinanza. Nosotros jugamos el miércoles frente a Wander, que es un rival durísimo y trataremos de seguir por esta senda. Y aparte, Jorge, que uno, claro, ve a Boranote como alguien que puede entrar y modificar el partido, pero ahora se le suma a Luciano Agüet. Está Fabián Orellana, está Juan Leiva, que fue el mejor en su puesto el año pasado. Entonces, Católica tiene una banca para cambiar partidos que, claro, ahora le está dando resultados con esta seguida de seis partidos consecutivos. como comentábamos con Claudio igualando la marca de Beñat San José cuando comenzó el campeonato de 2018. Entonces, hoy Católica, y se lo escuchaba también a propio Boranote en otro programa que decía cuando estábamos en desventaja sentíamos en la cancha que lo podíamos dar vuelta. No así cuando nos hacían un gol con el otro técnico. Entonces, ahí está el cambio. Ahí está el cambio, Jorge. Es una declaración que va al principio, al principio digo, como declaración de principios, claro, porque te marca un parangón claramente entre lo que sucede con Paulucci actualmente y lo que pasaba con Poyet. Pero bueno, eso ya es historia. Historia es también la que tiene que contar en la selección Marcelino Núñez. Fíjate que lo hacíamos notar Nacho en la transmisión el otro día y tú estabas presente ahí cuando hablábamos de la diferencia de ritmo con que llega y él en la declaración en la última que nos da postpartido siendo elegido el mejor jugador de la cancha y me dice sí, lo que pasa es que me tuve que adecuar rápidamente a un ritmo que no estoy acostumbrado que es que se suma con los europeos con Alexis, con Vidal, en fin, con todos los que vienen de Europa, con Gary y con todos los seleccionados en general a algo que sucede en Pinto Gran y que tal vez él no lo asimilaba al principio bien y explicó eso precisamente en el tracto que tenemos hoy día en la conferencia para ustedes diciendo lo siguiente. Es un sueño llegar a la selección de cualquier jugador y obviamente cuando vaya a la selección igual el nivel es diferente yo creo que igual llegáis con más confianza he aprendido mucho como te digo nuevamente ellos en verdad son muy estáticamente muy buenos físicamente también y entienden muy bien el fútbol yo creo que uno cuando tiene esa oportunidad de entrenar con ellos te vas acostumbrando a las cosas que quieren no sé te vas adaptando al ritmo de ellos que en verdad casi todos están en Europa y eso es fundamental para uno para crecer aprender los consejos de cada uno te sirve para cuando llegas a tu club sobresalir bueno nos pone en una situación bien difícil Marcelino Núñez estoy pensando al hincha del fútbol chileno como seleccionado porque a ver verlo en su club en la Universidad Católica le da más dinámica a su equipo te entrega lo que te entregó la otra vez unas dos creo carreras en pleno segundo tiempo en el desierto que parecía que el partido hubiese comenzado recién tiene gol además tiene buena pegada yo veo un jugador muy ¿qué cosa? nada muy sano muy todavía lo veo muy en el espíritu como de la inocencia del futbolista cuando parte no polemiza no reclama la otra vez no jugó los minutos que se supone todos querían ir a jugar contra Venezuela se sube al avión se va a jugar a El Salvador juega rinde declara bien declara no sé si lo ven así ve como un muchacho muy feliz muy sano entonces eso a uno desde la vuelvo a ocupar el concepto desde esta vereda el periodismo cuando ve este tipo de jugadores obviamente que le gusta digo que nos ponen un problema porque viéndolo así y en la declaración de Paulucci y tal del partido hubo una frase que me quedó tiene físico de jugador europeo eso dijo ¿no? sí físico de jugador europeo y bueno probablemente lo que hacen los clubes como Universidad Católica es potenciarlo mostrarlo lo ha mostrado muy bien y yo creo que va a llegar alguien y lo va a querer lo va a querer llevar es un problema de él lo define él yo no sé quién para opinar a mí me encantaría el recorrido que es como el más natural que uno piensa un buen equipo en Argentina y después un paso para el fútbol europeo si es que se va no que se vaya a jugar al fútbol voy a poner un país que no nos vean de Oman para no complicarnos pero es un futbolista que tengo la impresión que va derecho a eso que va derecho va derecho a eso insisto no solo por lo que ofrece en la cancha por cómo es por cómo juega por la imagen que proyecta me parece que un jugador súper súper sano y que va en un súper buen camino yo creo que además el mercado español ya tiene la puerta abierta de par en par para jugadores de la Universidad Católica con lo de Ituro con lo de Ituro sí además considera por ejemplo Maripán Maripán también hizo una muy buena campaña en el fútbol español antes de irse al Mónaco y son jugadores que garantizan presencia garantizan minutos de juego garantizan una cultura táctica que es la fundamental a esta altura o sea no basta con ser un buen jugador un jugajor sino que amoldarse a lo que pide el técnico y eso por ejemplo en el Cádiz sin ser de la Universidad Católica lo tiene Tomás Alarcón entonces yo creo que se está dando todo para que de a poquito así como en algún momento existieron muchos jugadores que se iban para Italia otros que se iban para México pero a ti te gusta el salto directo a Europa o antes de una pasada acá o sea yo siento que si el jugador está para dar el salto que creo que está hay otros jugadores que son más inmaduros son jugadores que de verdad les da lo mismo o que de repente escuchan los cantos de los representantes y se van a un fútbol como dices tú en donde se pierden yo siento que está dando los pasos que corresponden ahora tiene una institución detrás que también toma buenas decisiones más allá de lo que quiera Marcelino vuelvo a San Carlos con Jorge Cubillos él quiere jugar en España lo ha dicho lo ratificó hoy también quiero jugar en España me encantaría estar en una liga como esa bueno pero tiempo al tiempo fue sensato además diciendo primero salir campeón con Católica y después veremos lo que pasa fue la respuesta de Marcelino bueno se viene bonito ese Colo-Colo Católica ¿qué cosa? el Colo-Colo Católica dos muy buenos arqueros en muy buenos momentos dos por ejemplo Leo Gil y Marcelino que tiene una pegada en los tiros libres cuando el partido esté medio apetado ahí y haya una posibilidad tenemos ahí de lado y lado dos delanteros regresos a San Pedro no está muy muy atractivo este partido del domingo los hombres gol que tienen andan también muy finos el caso de Iván Morales que recupera ese gol que lo quiere y que se nota que lo busca siempre el caso de San Pedro y que bueno es cosa de ver sobre todo en las últimas presentaciones de Universidad Católica